Ay chicas bueno, tu quisieras aprender a bailar con como ustedes sin comentar Ay, pero tu puedes hacerlo... Pero ya tu seguias, si querias, chicas, esas son las expertas de baile ¿En serio? ¿Vas a hacer mi gana? Bueno, pero con una clase ya todas se sienten a ubicar Ay chicas, chicas köyres como esta No me acuerdo... no me acuerdo... No, 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 no... ¿Mamá, tu tenemos su boca? Sí ¿Más oye? Yo quiero aprender a bailar con ustedes Me dirigí a ustedes de la mejor Me llevé la nota en el que para mí como está Ya, acá, acá, acá Sí, sí, está bien ¡Sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale ¡A realiza, por favor! Tenemos… ¡qué emoción! Ahora se quedan las chicas